Bueno, en este stand lo que estamos haciendo es un intercambio de libros a partir de donaciones que nos hicieron distintas instituciones, justamente para que el libro no duerma en ningún instante, sino que pueda recorrer otros ojos, que pueda recorrer otros pensamientos, una idea de que el libro circule, que esos libros que tenemos ahí en una estantería hace mucho y ya lo leímos y sabemos que no lo vamos a volver a releer, pueda pasar a otras manos y llevarse algo de aquí, de nuestro stand, algo que todavía no hayan leído y que les pueda interesar. O sea, es un pasamano, yo vengo con mi libro y me llevo uno que no he leído hasta ahora. Exactamente, sí, sí, por cierto tenemos bastante variedad, tenemos algunas cosas bastante antiguas, otras más nuevas, hay bastante variado, hay muchos temas, en general los libros están en muy buenas condiciones, así que bueno, por suerte la gente se va acercando, las escuelas se van acercando, así que estamos muy contentos de cómo va resultando. Bueno, Gustavo, yo traje mi libro La Familia Garmendia, me gustaría llevar uno de historia, ¿puede ser? Por supuesto, ahí tenemos, muchas gracias, suerte.